Hoy quiero hablaros de que estamos en un nivel muy clave ahora mismo y de que podéis esperar un gran movimiento muy muy pronto. También voy a enseñaros este gráfico. Este es un gráfico extremadamente importante que nos muestra lo que deberíamos hacer ahora mismo. Si deberíamos comprar, vender... Bueno, dejad que os lo explique aquí en este vídeo. Bienvenidos a todos. Me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y dicho esto, empecemos por donde lo dejamos ayer. Como sabéis, ayer hablábamos de la gran resistencia que se acercaba aquí en la línea roja. Mientras la gente celebraba el buen pump, y no me malinterpretéis, a mí también me encanta un buen pump, pero sabía que teníamos una gran resistencia en este nivel y, bueno, es que ni siquiera conseguimos llegar a este nivel en su lugar. Tuvimos un rechazo y tuvimos apoyo de la caja naranja aquí abajo. Ahora bien, si pasamos a mi operación, ya sabéis que dije que me encantaría que mis posiciones de aquí abajo se ejecutaran. Y mirad lo cerca que estuvimos de ejecutar esta orden en 37.610 dólares. A ver, ¿cómo de cerca estuvo esto? Esto fue como a 50 dólares de que se ejecutara esta orden. Hubiera estado muy bien, hubiera sido una buena compra, pero, bueno, quizás seguimos teniendo oportunidades para ejecutar estas órdenes. Como he dicho, nunca sabemos cuándo o dónde va a despegar Bitcoin. Vemos estos niveles, simplemente ocurre, pero por ahora sigo siendo cauto a corto plazo. Sigo teniendo estas órdenes aquí y todavía voy a tomarme esto como una probabilidad relativamente alta desde el punto de vista de relación. Riesgo o recompensa de que se ejecuten estas órdenes y esto va a ser una operación buena para mí, en mi opinión, al menos. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Sé que hay gente que quiere entrar en operaciones, quiere entrar en operaciones cuando Bitcoin está subiendo, pero esta es realmente la forma de hacer la mayor cantidad de dinero, en mi opinión. Voy a dejar esto aquí y ya veremos qué pasa. Voy a seguir enseñándoos mis operaciones en el canal y ya veremos si esto va a terminar en buenas ganancias o en pérdidas enormes. Pero, bueno, ya lo veremos. En el marco de tiempo semanal podéis ver que seguimos por debajo de la línea roja, la que se inclina hacia abajo. Nada nuevo por aquí. Ya podéis ver que hemos hecho un retest aquí. Seguimos por debajo. Ya veremos dónde cierra esta vela. Nos quedan unos cuantos días. En realidad nos queda casi toda la semana, o sea que ya lo veremos, pero de momento seguimos con una postura bajista aquí en el marco de tiempo semanal. Por supuesto, en el diario podéis ver que después de intentar romper este nivel justo aquí, después de dos retests, uno, dos, intentando romperlo, acabamos de obtener este rechazo que nos enseña que, bueno, esta era una resistencia que no se ha podido romper y en su lugar bajamos. O sea que, bueno, así es como se ve en el marco de tiempo diario. En los mercados tradicionales tenemos un nivel muy importante al que prestar atención. Podéis ver que en estos intentamos romper este nivel una, dos, tres, cuatro veces, respetando la línea naranja. Aquí finalmente la rompimos y luego volvemos a bajar. Encontramos apoyo, al menos en la línea naranja, en 4146. Pero ahora mismo estamos en un nivel clave porque podéis ver que tenemos esta línea naranja en 4150 y la siguiente en 4115. O sea que están muy cerca la una de la otra. Pero mirad esto. Nos hemos apoyado una, dos, tres veces durante, a ver, qué es esto, tres, cuatro meses. Nos hemos apoyado en este nivel en los mercados tradicionales tantas veces y si seguimos hacia la izquierda podéis ver que este es realmente un punto clave porque podéis ver que nos apoyamos aquí también. Este fue un nivel en el que, bueno, desde el que establecimos la acción de precios por encima de este nivel empezamos a subir en los mercados tradicionales. ¿Qué estoy intentando decir? Bueno, si empezamos a hacer un breakdown aquí, el siguiente nivel de soporte está aquí a 3850 en los mercados tradicionales. Y de nuevo, si vemos un breakdown, bueno, ya sabéis, si llego a ejecutar estas posiciones va a ser una buena operación en mi opinión, pero no lo sabemos. Quizá simplemente tenemos soporte como el que vimos las últimas veces y despegamos desde ese nivel. Pero si vemos un breakdown y se lleva por delante a Bitcoin, bueno, pues ya veremos si somos capaces de ejecutar estas posiciones y hacer esta buena operación a corto plazo. Y por cierto, antes de continuar y hablar de este gráfico tan importante, Femex está ofreciendo una nueva oportunidad a la comunidad. O sea que si os registráis en Femex y depositáis solo 500 dólares, obtenéis 100 dólares de regalo. O sea, podéis depositar 500 dólares, no tenéis que operar con estos, podéis depositar 500, reclamar el bono y operar con los 100 dólares. O sea que, bueno, si queréis aprovechar este bono de depósito bajo para, bueno, para operar con eso, aseguraos de utilizar el enlace aquí en la descripción. Y esto es exclusivo de la comunidad del canal, o sea que hay que usar este enlace. Vale, continuemos y hablemos de esto. Lo primero de lo que quiero hablar es que Bitcoin en los exchanges sigue bajando mucho el saldo de Bitcoin, lo que significa que hay menos Bitcoin disponible en los exchanges para ser comprado. ¿Y quién está comprando todos estos Bitcoin? Porque también podéis ver que si consideramos, si estamos en una fase de acumulación o en una fase de distribución, podemos ver que ahora mismo, durante los últimos meses, hemos visto en general que Bitcoin se transfiere fuera de los exchanges. Si comparamos la cantidad de Bitcoin que se transfiere a los exchanges en comparación con el que se va fuera, podemos ver que muy fuertemente estamos viendo que alguien compra cantidades extremas de Bitcoin aquí. Y lo hemos visto antes, lo vimos aquí, justo antes de esta subida. Lo vimos aquí mismo y, bueno, junto con la parte de la izquierda podéis ver que en general seguimos con la tendencia al alza durante toda esta zona. Podéis ver aquí mismo también la acumulación enorme de Bitcoin. Subió línea gris de abajo, es el precio de Bitcoin. Podemos ver aquí mismo acumulación enorme y Bitcoin subió. O sea que no importa lo que pase, quizá no vamos a tener una enorme carrera solo porque estamos viendo esta cantidad de Bitcoin acumulando. O sea que quizá no la tenemos esta vez, pero la pregunta que hay que hacerse es, vale, ¿quién está comprando todo este Bitcoin? ¿Eres tú el que está vendiendo tu Bitcoin? ¿A quién está comprando estas cantidades extremas de Bitcoin? Por eso quieres acumular a largo plazo también. Las operaciones a corto plazo están muy bien, pero acumular Bitcoin a largo plazo es el objetivo final, al menos para mí. Esto es lo que tengo para vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.